Bueno, Betta Rollas aquí otra vez. Bueno, otra cosa que les quería hablar era acerca de lo que están publicando en nuestra página de Venezuela Tengo Hambre. Como administradora, no me gusta, por favor, ver niños que tienen problemas, niños que tienen algún problema en su cara, que tienen alguna discapacidad. No me gusta ver eso. Por favor, no los pongas en el Facebook porque los voy a borrar. A esos niños, ponerlos en tres grupos, ellos no se van a curar. Esa es mentira. Ellos no se van a curar. Hay que respetarlos. Hay que respetar su forma como nacieron. Hay que respetar su privacidad, o sea, lo que son ellos. Hay que respetarlos. Para mí no está bien que se coloque eso en grupos de Facebook donde todo el mundo los ve y donde todo el mundo, porque no hay ningún beneficio con hacerlo. No hay ningún beneficio con poner una foto de un niño con disformidad, un niño con discapacidad en un grupo. No hay ningún beneficio para ese niño. O sea, ese niño se va a curar o sus padres lo van a llevar a un médico, pero no porque esté en una foto, en un grupo de Facebook o un WhatsApp o algo así, el niño se va a curar. Eso es mentira. Otra cosa, eso es lo de rock, lo del artista famoso rock. Eso es mentira que le va a dar dinero. Eso es mentira que esas cosas que ponen en mi Facebook, por favor, me gustaría que no lo siguieran haciendo porque es mentira. No van a dar dinero gratis. Bueno, esas dos cosas y las fotos de las mujeres media desnudas y todo eso, yo todavía lo voy a borrar y te voy a bloquear. Entonces, la foto de los niños, lo de ganar dinero con el famoso que le dicen en inglés la roca, en inglés es the rock, con ese famoso que vas a ganar dinero con este y aquello. Eso es mentira, eso no se va a dar. Entonces, por favor, antes de publicarlo en mi página o en la página del grupo, Facebook group, no lo hagas. Piénsalo bien y no lo hagas porque lo voy a borrar. Eso no es verdad. Lo de los niños no se van a curar. No es ningún beneficio ponerlo allí. Esta es una página que abrimos para poder desahogarnos acerca de lo que está pasando en Venezuela y para que muchas personas en todo el mundo sepan lo que está pasando en Venezuela. No quiero mujeres media desnudas, no quiero niños con deformaciones o con discapacidades y todo eso. Y no quiero que sigan poniendo que te vas a ganar un millón de dólares si publicas esto a tres grupos. Entonces, eso es mentira. No te vas a ganar un millón de dólares y yo sería millonaria. Entonces, bueno, seguimos hablando y los quiero mucho y cuídense mucho. Chao.